Gracias señor presidente, señoras y señores legisladores, como de todos es conocido, uno de los problemas que han afectado hoy a la industria principal de México, a la empresa nacional que es Pemex, es el robo de hidrocarburos. Tenemos un proceso legislativo ya sobre este tema que inició en la Cámara de Senadores, que fue a Cámara de Diputados, que hubo modificaciones y que hoy en el Senado no podemos variar. Sin embargo, tiene dos problemas graves la iniciativa o la minuta en cuestión. Dos problemas fundamentales a los que me voy a referir de una forma muy breve, se trata pues de tipificar los delitos, diferentes delitos en materia de robo de hidrocarburos y de medición de los mismos. Los dos problemas que tiene la minuta y que por eso volvemos a iniciar el proceso legislativo, es de que no se contempló que la variación en el gas, en la distribución del gas, es distinta a la de las gasolinas o de otros productos de hidrocarburos. Entonces, está considerando delito cuando las gasolinas varían más de 1.5% en los medidores y el mismo tratamiento le están dando al gas, al gas butano. Y en ese sentido sabemos que químicamente el gas varía mucho más. Entonces, siguiendo una norma oficial internacional, estamos, para no criminalizar a todos los expendedores de gas, haciendo esta salvedad de que puedan variar hasta el 3%. Y el segundo problema grave que también se puede criminalizar es a todos los que están en actividades agropecuarias y de pesca, en donde tienen depósitos de más de 300 litros de combustóleo, de diésel, de cualquier otro producto, en donde son actividades lícitas y también se pudiera criminalizarlos si no se hace un distingo. Por esta razón, estamos presentando una nueva iniciativa que ya salve estos dos problemas que tenía la minuta anterior y que venga a resolver en realidad lo que hoy es un problema grave para el país, que significa 10 mil millones de pesos en robos de hidrocarburos. Por esta razón, solo le pido que se inserte íntegra la iniciativa y se turnen a las comisiones del Senado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Senador. Gracias, Senador. Gracias, Senador. Gracias por ver el video.